Hola, soy Michelle Cava, directora de franquicias de JJT Franquicias. Hoy quiero hablar con ustedes sobre cómo avanzar en tiempos de crisis dentro de nuestro negocio. Si bien el coronavirus vino a poner en pausa nuestra economía y nuestro estilo de vida, también vino a abrirnos los ojos a una nueva realidad. Esta nueva realidad nos permite estar más conectados que nunca y esta conexión nos ha demostrado que hemos logrado romper muchas de las barreras o muchos de los retos que teníamos internos sobre cómo ampliar este negocio. Si bien hoy día estamos viviendo una nueva realidad, no porque hace tres semanas fuera distinta, sino que hoy día le enfrentamos con menos ansiedad, quizá con la misma incertidumbre, pero con ganas de hacer algo de valor, hacer algo provechoso, de buscar cómo ayudar, de buscar cómo generar dinero. Todas estas nuevas incógnitas nos permiten ver posibles nuevas líneas de negocio dentro de nuestra propia empresa. De tal forma que si nos permitimos analizar quién es este nuevo cliente, cuáles son sus necesidades, cómo mi negocio puede acercarse a este cliente, qué necesidades puedo yo cubrir, desde dónde podemos observar una nueva transformación, una nueva realidad. Sería muy importante permitirnos este análisis, buscar estas nuevas posibilidades y explorarlas. Y permitirle a nuestro equipo explorarlas con nosotros, tener un plan de acción claro, con pasos pequeños de primero tenemos que lograr esta meta, segundo tenemos que lograr esta meta, tercero tenemos que lograr esta meta. Ir avanzando poco a poco de la mano, porque de ahí van a salir las nuevas ideas brillantes de todos los negocios. Es muy importante, y recuerden que todas las transformaciones se dan en dos planos, en el plano interior y en el plano exterior. Y antes de empezar con el plan de acción, y antes de comunicarlo, y antes de empezar con esta emoción y este nuevo empuje de buscar nuevas posibles líneas de negocio, tenemos que asegurarnos que nuestro personal se encuentra bien, que entiende por lo que estamos pasando y que tiene cubiertas todas sus necesidades. No podemos pedirle a la gente que siga si su cabeza no está suficientemente clara. Y si su cabeza no está suficientemente clara, parte de nuestra responsabilidad como empresa es asegurarnos en qué podemos ayudar para que lo logren, en cómo podemos explicarles qué estamos viviendo, qué sigue, cómo vemos el panorama, qué más vamos a hacer, qué certidumbres puedo darles para que no se queden desamparados o no se queden con tanto nerviosismo. Y esto nos permite generar un equipo mucho más fuerte, un equipo que está vinculado y que se siente agradecido y leal. Y que esta unión y esta fuerza nos va a permitir generar esos nuevos pequeños pasitos dentro de nuestro plan de acción para acercarnos a clientes, ya sea el mismo o clientes distintos, y buscar cómo podemos ir avanzando poco a poco. el momento más importante de estar unidos, de ser conscientes de todo lo que podemos apoyar y todo lo que podemos ayudar, y sobre todo, de ser una gran sociedad. Si les puedo ayudar en algo, si tienen dudas, si quieren que busquemos cómo generar su negocio de manera remota, estamos para servirles. Y les agradezco mucho el tiempo. Nos vemos en la próxima.